Gracias por ver el video. Bueno, la verdad es un gran orgullo, ¿no? Esta competencia es preparatoria para lo que va a ser los Juegos Olivariano de Lima en Perú, ahorita en noviembre. Vine con esa finalidad de prepararme para esta competencia, probar nuevas estrategias, para nadar con toda esa competencia. Iba por la de oro, lamentablemente al principio de la última vuelta el hombro me empezó a fallar y bueno, pude darme los últimos metros con el larense Juan Segovia. Como lo dije, muy orgulloso de dar la primera medalla. Quería la de oro, pero logré la de plata, sin embargo, fue un buen trabajo. Bueno, primero que nada, fue un circuito bastante duro ya que la ola y en la hora que pudimos arrancar fue bastante fuerte. Pero todo bien, me salieron las cosas como lo planeé. Bolaño fue un gran contrincante hasta el final. Bueno, ahí estamos.